Dile que tienes al lado prepárate porque Dios te va a hablar Dice, prepárate, 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 prepárate Y hoy el mensaje se llama, estamos hablando de la cultura de nuestra iglesia, si o no Verdad, la última enseñanza que dio pastora es somos una iglesia que Amonesta, que ponemos a amonestarnos unos a otros pero con la sabiduría del cielo, digan amén Continuando con la serie de la cultura de la iglesia Hablamos hoy que somos una iglesia que restaura, diga conmigo somos una iglesia Dígalo bien, somos una iglesia que restaura, está conmigo y es por eso que tomo la palabra De Gálatas capítulo 6 verso 1 y 2 y ahí vamos a empezar la plataforma de la enseñanza De esta tarde, hermanos decía el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas A la iglesia de Galacia, si alguno fuere sorprendido en alguna falta Que dice vosotros que sois que espirituales, que cosa restaurarle con espíritu de mansedumbre Considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado Verso 2 dice sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de quien La ley de Cristo, diga conmigo la iglesia es una iglesia que restaura, diga conmigo mi iglesia Mi casa espiritual es una casa de restauración, diga conmigo amén Porque es importante entender que la iglesia es una casa de restauración Porque, porque hermano usted tiene que recordarse que cuando usted y yo llegamos a los pies de Cristo Vinimos necesitados de ser restaurados, cuando están conmigo Alguna área de nuestra vida necesitaba restauración o muchas áreas de nuestra vida necesitaba restauración Y ciertamente toda iglesia y todo cuerpo de Cristo tiene que tener como identidad en la casa Que tiene que ser un lugar de restauración, digan amén Quiero quitarte el concepto que tú puedas tener que la gente de la iglesia es perfecta No, la iglesia de, la gente de la iglesia no es perfecta Las personas que vienen a la iglesia estamos en un proceso de restauración, digan amén Está conmigo, Dios trae personas necesitadas de restauración para ser transformadas por su poder Cuánto dicen gloria a Dios, cada uno de nosotros tenemos que tener el corazón de Cristo Y saber que Dios nos ha puesto en una casa espiritual Y si tú estás en una casa espiritual y si tú has experimentado la restauración de Dios en tu vida Tú también tienes que ser un agente de restauración para su gloria ¿Alguien me entiende lo que digo? Usted tiene que tener los mismos, el mismo corazón de Dios Porque Dios va a enviar personas como tú y como yo, como llegamos a los pies de Cristo Está conmigo La iglesia jamás puede estar mirando a ciertas personas que vienen de repente en una condición diferente En su vestimenta o en su acción o de repente con olor a licor Usted no se puede asombrar de esa persona Hello Usted tiene que decir y mirar con los ojos proféticos de Dios Que si Dios trajo a ese hombre o a esa mujer Dios lo va a cambiar y lo va a restaurar para su gloria como te restauró a ti Tenemos que ser una iglesia que restaura porque Esa es la naturaleza de Cristo para la iglesia Esa es la naturaleza que tiene que tener toda iglesia Si hablo de toda iglesia estoy hablando de cada uno de nosotros Digan amén Por eso usted tiene que saber que desde que, desde el huerto Desde que el hombre le falló a Dios Desde ahí el Padre comenzó a buscar todos los procesos Para que la humanidad fuera restaurada ¿Está conmigo o no? Entonces usted y yo tenemos que entender eso El corazón del Padre siempre buscó desde el Edén la restauración para el hombre Es por eso que como no encontró fórmula Tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz Para restaurar todas las cosas por medio de Él ¿Cuánto dicen amén a eso? Denle un aplauso a Jesús vamos Necesitamos recordar que somos una iglesia que restaura Porque la palabra restauración significa recobrar algo que hemos perdido Y aún nosotros como miembros de una casa espiritual Aún nosotros como Hijo de Dios hemos perdido cosas que necesitan ser restauradas ¿Cuánto dicen amén? La palabra restauración significa recuperar algo Si usted está en Cristo y si usted está en la casa de Dios Hay cosas que de repente se nos han perdido en el camino Quiero decirte que Dios tiene su poder para poder recuperar lo que se te ha perdido en el camino ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? La palabra restauración significa reparación Reparar algo, algo que se ha roto, algo que se ha quebrado Y ciertamente en el camino muchas cosas se van a quebrar Y muchas cosas necesitan reparación Pero la palabra restauración también significa rescate En nuestro caminar hay muchas cosas también que rescatar Posiblemente no seas tú, posiblemente sea algo de nosotros ¿Cuánto dicen amén? Posiblemente sean tus hijos, posiblemente sean tus finanzas Posiblemente sea algo que tú anhelas, que sea, que está preso, que está cautivo Pero Dios te dará la unción y el poder en esta tarde Para que tú lo puedas restaurar en el nombre de Jesús ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? La palabra restauración también significa reconquistar Volver a conquistar lo que antes había conquistado Pero que hoy se ha perdido Hay cuantas cosas que nosotros habíamos conquistado Pero que hoy hemos perdido en Dios Pero Dios nos está hablando de restauración Y nos hace recordar que somos una iglesia que restaura Porque significa que Dios ya te restauró a ti Y ahora tú te convertirás en un agente de restauración en la tierra ¿Cuánto dicen amén? La primera experiencia que nosotros hemos tenido de la restauración Tiene que ver con la experiencia espiritual de nuestra salvación ¿Cuánto dicen amén? Efesios capítulo 2 verso 1 al 10 habla claramente Que tú y yo somos la experiencia de restauración a través de la salvación Porque dice la escritura Y Él nos dio vida cuando vosotros estábamos ¿Qué? Muertos ¿Cómo estábamos? ¿En qué estábamos muertos? En delitos y en vuestros pecados Dice en los cuales anduvisteis En otro tiempo Siguiendo ¿Qué? La corriente de este mundo ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora opera ¿En dónde? En los hijos de desobediencia Hello El mundo necesita restauración ¿Está conmigo? Por eso nosotros tenemos que ser conscientes Como iglesia Dios nos ha restaurado Porque estábamos muertos en delitos y pecados Él nos sacó de ahí Para restaurarnos Pero no solamente nos sacó a nosotros Para experimentar El poder de la restauración De la salvación en nosotros Sino que ahora Hay un mundo perdido Que necesita Escuchar de alguien Que ha sido restaurado Para que ese otro alguien Sea restaurado Para la gloria de Dios ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué? Porque dice el verso 4 Pero Dios es rico en misericordia Que por su gran amor ¿Qué hizo? Nos amó Él nos amó primero La restauración Es una manifestación De su amor ¿Cuántos dicen amén? Porque aún estando muertos Nosotros en delitos y pecados Tome atención Nos dio vida ¿Si se da cuenta? Él Aún estando muertos Nos dio vida ¿Se da cuenta su naturaleza? Aún no ser digno de recibir Él nos da vida Quiere decir Él nos restaura ¿Si o no? Entonces tenemos que entender Esto que es tan poderoso Nos dio vida Juntamente con quien No lo quite el 5 por favor ¿Con quien nos dio vida? ¿Por quien tenemos vida? Por Cristo Por gracia Soy salvo Dice la escritura Y juntamente con Él ¿Qué hizo? Nos levantó Verso 6 Juntamente con Él Nos resucitó Y así mismo Nos hizo sentar ¿En qué? En los lugares celestales Con Cristo Jesús Eso es poderoso Para mostrar En los siglos venideros Las abundancias Y riquezas De su gracia En su bondad Para con nosotros En Cristo Jesús Por gracia Soy salvos Por medio de la fe Y esto no es De vosotros Pues es don Regalo De nuestro Dios Alguien le tiene que alabar Esta tarde Con todo su corazón No por obras Dice la escritura Para que nadie se gloríe Porque somos su hechura Él nos volvió a ser Creados en Cristo Jesús ¿Para qué? Para buenas obras Las cuales Dios preparó De antemano Para que anduviésemos En ellas Termina diciendo Para andar en ellas Para caminar en ellas La restauración que está en mí Yo tengo que caminar con ella Para traer Restauración A donde yo vaya Para la gloria de Dios ¿Alguien me entiende Lo que digo? Tenemos que saber Que Dios nos ha restaurado Por medio de la ley De la salvación Cuando nosotros Entregamos nuestra vida A Jesús Nosotros experimentamos La restauración De nuestra vida Número dos Nosotros somos restaurados Cuando experimentamos La restauración En nuestra vida Todo comienza A través de la salvación Por eso bendigo A cada uno de ustedes Es que tomó La mejor decisión De su vida De que cuando Dios Le presentó La oportunidad De salvación Usted no la desechó Usted la tomó Y hoy soy salvo Por gracia Para la gloria De Dios Denle un aplauso A Jesús Pero tome atención A ese hombre Que Dios salvó Está conmigo A ese hombre Que Dios salvó A ese hombre Dios quiere Restaurar su vida Porque lo salvó Porque lo salvó Está conmigo Y ahora le toca La siguiente estación De su restauración Y la restauración De la vida De Dios De Dios En el hombre Es una restauración Constante Primero de Tesalonicenses Capítulo 5 Capítulo 5 Verso 23 Y el mismo Dios de paso Santifique Por completo Y que dice Y todo vuestro ser Espíritu Alma Y cuerpo Sea guardado Irrepensible Para la venida De nuestro Señor Jesucristo ¿Sabe lo que significa Eso? ¿Qué significa eso Pastor? Que Dios Ya te salvó Está conmigo Pero ahora Tu vida Necesita Restauración No necesitamos Solamente Quedarnos En una estación De salvación Está conmigo Ahora Dios Tiene que entrar A lo más profundo De tu ser Dios dice Dios O santifique Por completo No solamente En el Espíritu Dios necesita Entrar a tu vida Interior Para que usted Experimente Una restauración Poderosa Es tu Espíritu Ha sido Restaurado Por el Por el precio Que pagó Jesús En la cruz Pero ahora Tu alma Y tu cuerpo Necesitan Restauración Bajo el gobierno Y la dirección Del poder De Dios Si me entiende Tú podemos decir Dios me restauró Soy salvo Gloria a Dios Si pero espérate Eso no es todo Está conmigo Ahora necesita Dios entrar A una profundidad Y esa profundidad Es tu alma Y cuando hablamos Del alma Es que Dios Quiere entrar A lo más profundo De tu ser Dios quiere entrar Ahora A restaurar Tu voluntad Dios quiere entrar A restaurar Tus emociones Y Dios Y Dios quiere Entrar A restaurar Tus pensamientos Hay tres dimensiones En el alma Esa alma Necesita ser Restaurada Por el poder De Dios Voy a repetir Lo que significa Restauración Significa Recuperar Recobrar Reparar Reponer Rescatar Reconquistar Alguien me entiende De lo que estoy hablando El alma Del hombre Muchas veces Es la que controla La vida del hombre El hombre Es controlado Por su propia Voluntad El hombre No puede ser Controlado Por su propia Voluntad Según la ley De Dios Porque Porque lo salvó Para ser controlado Por la ley Del Espíritu Como decía Pastora Yo no tengo Yo no tengo Muchos de repente No tuvieron ganas De venir Esa es tu voluntad Yo tuve Yo tuve Ganas De repente De quedarme O irme a la playa Ganas Deseos Es mi voluntad Pero mi Espíritu Me dice Es tiempo de adorar Es tiempo de adorar Es tiempo de servir Hello Usted que hace Entonces Entonces cuando El alma Del hombre Está restaurada Por el Espíritu Entonces comienza La voluntad Del hombre A rendirse Para que se Cumpla No la voluntad Del hombre Sino la voluntad De Dios Entonces comienza A ser un ser Espiritual Está conmigo No Comienza A ser Gobernado Por lo que Dios Dice No lo que Yo quiera Déjame decirte Que es mejor Que seamos Gobernados Por hacer La voluntad De Dios Porque como Todo padre Dios tiene Lo mejor Y sabe Lo mejor Que es para Ti Y que es Para mí Si o no Pero muchas veces Hacemos nuestra Voluntad Hoy no quiero Si o no Hoy no voy Hoy no danzo Hoy no sirvo Hoy no hago esto Hoy no voy Hoy no doy Hoy no Yo Porque cuando Tenemos esas ganas Le decimos Señor y tú Que dices O pregúntele Al Espíritu Santo Espíritu Santo Que dices tú Será bueno Ir a ese lugar Donde yo estoy yendo Voy a ser Edificado Ese lugar O que voy a hacer Ahí Hello Ya se quedaron Ya se quedaron Asustados Hello Hello Esa es la voluntad De Dios Hermano Porque tu vida Y mi vida Ya no nos pertenece ¿Cuántos saben Usted eso? Tu vida Y mi vida Le pertenece a Dios Hermano Yo quisiera vivir De repente En Perú Pero eso es lo que Yo quisiera Pero la pregunta Es cuál es la voluntad De mi padre Cuál es la voluntad De nuestro padre Hello Esa es la voluntad Que yo voy a hacer Está conmigo Esa es la voluntad Que tú y yo Tenemos que hacer Y eso tiene que ver Cuando nosotros rendimos Y restauramos Nuestra alma Bajo la presencia Del Espíritu de Dios Vamos Alabe a Dios Por eso La voluntad del hombre No puede ser controlada Por él Si no por la ley De Dios Digan amén Digan número dos Emociones Muchas veces Las emociones Nos controlan ¿Está conmigo? No podemos Ser seres Emocionales La iglesia No puede caminar Bajo la ley De emoción O de motivación La iglesia Tiene que caminar Por un mover De transformación Porque la palabra Es espíritu Y es vida O no Podemos hermanos Dar mensajes Motivacionales Y todos están felices Y Dios no quiere Una motivación Dios necesita Que la iglesia Experimente Una transformación Por la ley Del espíritu Eso es revelación Yo necesito Tener experiencias De transformación En Dios En mi vida Yo no sé si usted Pero yo la necesito Es tan importante Entender Que el reino De Dios No es motivación El reino De Dios Es la palabra Revelada Que se predica Cada domingo Cada jueves Que se predica En las mañanas En oración Y que usted Tome la decisión Por el espíritu De creer esa palabra Ponerla por obra E ir adelante Cuando yo tomo La palabra Y la creo Hermano Yo no sé si usted Ha visto milagros En su vida Pero yo si He visto Muchísimos milagros En mi vida En mi familia Y en todas las cosas Que puedo hacer Pero aún me falta Yo quiero seguir Creciendo Y quiero seguir Experimentando Las cosas maravillosas De Dios ¿Cuántos dicen Amén? Dios no quiere Que la iglesia Se maneje Por emociones Sino que sea Fortalecida Y gobernada Por la convicción De lo que Dios dice Diga número tres Cuando hablamos Del alma Hablamos De la voluntad De las emociones Y de los pensamientos O la mente ¿Está conmigo? Le hago una pregunta ¿Cuántos tenemos Malos pensamientos? Yo pienso ¿Qué? ¿Cómo sabemos Que lo que pensamos Es lo correcto? No todo lo que pensamos Es lo correcto Nosotros no somos Dueños de la verdad Yo no soy dueño De la verdad ¿Sabes quién es dueño De la verdad? Aquí está escrita La verdad Por eso Dios dijo Conoceré Y la verdad Y la verdad Os hará libre ¿Por qué hay Tanto cautivo En la iglesia? En la mente ¿Por qué hay Tanta cautividad En las emociones? ¿O por qué hay Tantos problemas En los pensamientos? Es que yo pienso Que no debo hacer esto Es que yo pienso Que yo aquí Es que yo pienso Que mi marido Es que yo pienso Que mi mujer Es que yo pienso Que mi hijo Te hago una pregunta Eso es lo que tú piensas Está alineado A esta verdad Entonces ¿Por qué lo sigues creyendo? ¿Por qué lo sigues Teniendo Aquí en tu mente? ¿Por qué te sigue Controlando Esos pensamientos? Nadie te quiere Hello Nunca vas a lograr nada Palabras negativas Que hemos recibido En la vida Dime una pregunta De todas las palabras Negativas Hay mucha gente Detenida hasta el día De hoy Por esas palabras Negativas O por malas Experiencias Si o no Si Y la pregunta Es Esas malas Experiencias Y esas palabras Negativas ¿Son verdad O son mentiras? Entonces ¿Por qué sigues ahí? Hay gente Que no puede Avanzar más allá Que no puede Prosperar Ni avanzar ¿Por qué? Porque sigue Creyendo Las mismas palabras Que le dijeron De niño O las experiencias Que tuvo En la adolescencia O yo no sé En qué tiempo Es por eso Que no puede Avanzar Es por eso Que no puede Ver Es por eso Que no puede Entender Es por eso Que solamente Tiene la experiencia Dominical Es decir Estuvo bonita La iglesia Esto es mucho Más que eso Dios no los trajo A entretenerlos A este lugar Dios no los trajo A pasar el tiempo A este lugar A ninguno De nosotros Dios nos trajo Para revelar Su reino Por la palabra Porque usted Ha sido restaurado Por salvación Tome atención Pero usted Necesita ser Restaurado En su alma Usted necesita Y para que Nosotros Podamos experimentar Tenemos que Reconocer Todas estas cosas Número uno Que yo reconozco Que yo necesito Restauración En ciertas áreas De mi vida Hello Ya me voy Me voy Vamos a meditar Este día Somos controlados Por nuestras emociones O somos controlados Y gobernados Por las convicciones Que tenemos De Dios No me conteste Somos controlados Por la voluntad De Dios O somos controlados Por nuestra propia Voluntad Somos gobernados Por nuestros pensamientos O somos gobernados Por lo que La palabra De Dios Dice Está conmigo Los hizo Coherederos Con Cristo Y nos sentó En lugares celestiales Soy llamados Hijo de Dios A los que creen Y me reciben Si o no No comprado Por voluntad De hombre Ni varón Sino por voluntad Directamente De Dios Soy hijo Soy hijo Soy hijo De Dios Cuanto reconocemos Hoy que necesitamos Restauración En nuestro ser interior Si usted y yo Entendemos Nuestra alma Ha sido restaurada Por el Espíritu Pero Nuestra vida Ha sido restaurada Por el Espíritu Pero nuestra alma Necesita restauración Nuestro pensamiento Necesita ser renovados Efesios capítulo 4 Verso 17 En adelante Si o no Necesitan ser restaurados Mis emociones Hermano Hay gente que todavía No está dolida Emocionalmente Y no puede No puede tener Un matrimonio feliz Porque las emociones Lo han Lo han aplastado Por alguna temporada De su vida Y por eso No puede ser feliz Nadie Al que está alrededor Hello No puede prosperar En un negocio O algo ¿Por qué? Porque alguien De repente en el camino Le estafó Y cree que todo el mundo Le va a estafar O a la persona Que en un momento Enfrentó una infidelidad Piensa que toda la vida Le va a ser fiel La mujer o el hombre Hello Eso es mirarlo En lo natural Si alguien falló Hay un juez Que Dios Pero si esa persona Se arrepiente Dios tiene el poder Para volver a levantarla Sea hombre Sea hombre Sea mujer Sea quien sea Sea ladrón Sea drogadicto Sea lo que sea Dios tiene el poder Dios tiene el poder Para transformarlo Ese es el amor De Dios El hombre que experimenta Esta restauración Con este tercer punto Termino Es la restauración Natural Voy a amar yo La restauración Natural Es el reflejo De lo que proyectamos En nuestra vida diaria De acuerdo A nuestra decisión De la restauración Espiritual Conoces a esa persona Que tú lo ves Y dices Uy Esta señora Se ve enojada ¿Por qué? Porque ni habla Pero ya lo ves ¿Sí o no? Sus ojos te reflejan Su rostro Te refleja Sus actitudes Están reflejando Están mostrando La necesidad De una restauración En su vida Entonces lo que refleja Es lo natural Es la necesidad De lo que le falta Adentro Por eso Dios dijo Dijo Dice en su palabra No dijo Dice en su palabra Que el mismo Dios Lo santifique Por completo Espíritu Alma Y cuerpo El cuerpo Va a proyectar Todo lo que hay Adentro Está aquí Por eso es tan importante Y Sigo Lo termino aquí La última La última La última Seguro No me voy a agarrar A piedradas No Ya muy bien Por eso Jesús Pudo percibir La atmósfera De los religiosos De su tiempo Y dijo Estas palabras Mateo capítulo 7 No es Nadie Como nadie De usted Por favor Por si acaso Mateo capítulo 7 Y Jesús dijo Guardados De los falsos profetas Que vienen a vosotros Me Pero por dentro ¿Sabes lo que significa eso? Por dentro Son lobos Por fuera Son ovejitas ¿Sabes a quien le está Hablando Jesús? A los fariseos A la élite Religiosa De ese tiempo A los religiosos De ese tiempo Por eso yo no creo Un evangelio De religión Yo siempre se los he dicho A todos los que hablan Ustedes Seguir a Jesús No es religión Jóvenes Esto no es religión Esto es una oportunidad Para que tu vida Sea transformada Por esta palabra ¿Sabes que los grandes Líderes Uno de los grandes Líderes de Estados Unidos Que pagan miles de dólares Por sus conferencias Todos sus libros Están llenos De la palabra de Dios Lógicamente Que no lo pone Hay de ahí agarrado todo Pero ¿Qué importa? Es muy renombrado Muy conocido ¿Está conmigo? Ustedes tienen que saber Que Dios tiene Su palabra Vida para ti Usted ni yo Jamás podemos Ser como Estos hombres Que eran religiosos Podemos tener Hermano Una careta religiosa Un lenguaje religioso Pero por dentro No tenemos El amor de Jesús Usted no representa Una religión Usted representa Un Cristo vivo Todos los días Verso 16 Jesús dijo ¿Por qué? ¿Qué dijo Jesús? Ajá Por sus frutos Los conoceréis Y mira lo que sigue Diciendo Jesús ¿Acaso se recogen Uva de los espinos O higos de los abrojos? 17 Así todo Buen árbol Da buenos frutos Pero el árbol Malo Ajá Así que todo No puede un buen Árbol Dar Malos frutos Ni el árbol Malo dar Buenos frutos Verso 19 Todo árbol Todo árbol Que no da Buen fruto Tome atención ahí Exhortación Es cortado Y echado En el fuego Diga conmigo Uy Verso 20 Jesús vuelve a afirmar Diciendo así Que por sus frutos Los conoceréis Verso 21 No todo el que No todo ¿De qué? No todo el que me dice Señor Señor Entrará en el reino De los cielos Toma atención Espérate 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 Y ahora ¿Qué dice? Estoy sustentando Todo lo que les he predicado Si no El que hace Su voluntad Su voluntad La voluntad ¿De quién? Si no Todo el que hace La voluntad De mi Padre Que esté en los cielos Verso siguiente Muchos Me dirán En aquel día Señor No profetizamos En tu nombre Y en tu nombre Echamos fuera Demonios Y en tu gran En tu nombre Hicimos Muchos milagros 23 Y entonces Le declararé Nunca Los conocí Apartados Apartados De mi Hace 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 No lo Dijo Yo No lo Dijo Yo Lo dijo Jesús Como una Enseñanza Para la Iglesia De que De que no Se convierta En un Grupo De Personas Religiosas Y que No vivan Lo que Jesús Les enseña En su Palabra La Palabra Está Viva Y la Palabra Es para Ponerla En práctica Por qué Porque esa Palabra La vamos A necesitar En nuestro Caminar Porque Jesús Dijo Cualquiera Que oye Estas Palabras Y que Y las Hace Y ahí Viene La enseñanza Le compararé Un hombre Prudente Que edificó Su casa Sobre la Roca Verso 25 Ya voy a terminar Porque Descindieron Lluvias Ríos Soplaron Vientos Y golpearon Sobre aquella Casa Y que Pasó No cayó Porque Estaba Fundada Sobre la Roca Diga Conmigo Esa es Mi Casa Esa es Mi Vida Porque Yo me Fundaré Sobre La Roca Verso 26 Pero Que pasa Con los Que no La Oyen Pero Cualquiera Que me Oye Estas Palabras Y no Las Hace Lo Compararé A un Hombre Insensato Que edificó Su casa Sobre La Arena Verso 27 Y Descendieron Lluvias Ríos Y Vientos Y dieron Con Ímpetu Contra Aquella Casa Y Que Pasó Y Cayó Y Fue Grande La Ruena Restauración Necesitamos Hoy tenemos que reconocer como hijos de Dios Que nuestra vida necesita restauración En nuestra vida espiritual De repente yo quiero que medites y pienses en que área de tu vida necesita restauración Porque si nosotros reconocemos y Dios nos habla de restauración quiere decir que Dios quiere reparar lo que está equivocado, lo que está mal, lo que está caído, lo que está destruido Porque Dios lo quiere volver a levantar, cuánto dicen amén Podemos necesitar restauración en nuestra vida espiritual, en nuestra vida devocional, en nuestro matrimonio Cuántos matrimonio reconocen que necesitan restauración en alguna área de su vida Yo Cuántos reconocen que necesitan restauración en la vida de sus hijos, en su vida familiar Cuántos reconocen que necesitamos una, una restauración en la administración de nuestros tiempos Cuántos reconocemos que necesitamos una restauración en nuestras finanzas Hermanos, vienen tiempos difíciles según las noticias El Señor nos dio una palabra de hablar de esto Y les voy a enseñar en otra oportunidad sobre esto ¿Estás conmigo? Necesitamos restauración en alguna o muchas áreas de nuestra vida ¿Sabe lo peor de todo que podemos hacer? De quedarnos sin hacer nada Porque van a venir los ríos, van a soplar los vientos Nosotros no podemos ignorar los problemas Nosotros tenemos que tomar y poner las manos en el alado y decir Yo no voy a seguir así Mis hijos no van a seguir así Mis finanzas no pueden seguir así Algo voy a comenzar a hacer hoy Porque Dios me dijo voy a restaurar Lo que está caído, lo que está destruido Para la gloria de su nombre Póngase de pie a la iglesia Póngase de pie a la iglesia Póngase de pie a la iglesia Póngase de pie a la iglesia